¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Te colgué en vez de contestarle No me... No me dio tiempo, amigas Ya nos me lavé el cuerpecito trailero Y vámonos No me lavé el cabello, of course Y así Y ya se ve que se viene la tormenta Pero según el huracán va a pegar en la noche ¿Hola, madre? Genia, está cerrado, no hay nadie Oh, my God Está cerrado y no hay nadie Voy a sacar dinero porque mi mami me fue a traer unas mascarillas Ya llegué, he hecho la mocha Fui a dejar unos paquetes Pero como me faltan unas mascarillas que entregar Pues ahorita las voy a poner Ya traigo todo en orden Nada más a excepción de dos Y tengo que ir a la tienda del dólar por su tarjetita Porque no los voy a mandar así Y por un regalito Entonces No sé si ahorita quiera ir mi mamá O quiera Que nos regresemos como a las 3 Porque mañana no saben si van a abrir Y pues ya quiero dejar eso en orden Pero, sí, amigas He estado muy productiva Esta mañana muy productiva Para que ni esita chula ¡Hola, chica! ¡Hola! ¿Cómo estás? No, es bien ¿Por qué? Porque no tenía clases hoy ¿No tenías clases? ¿No? ¿Te gustas? Sí Oh, dices hola a mis amigos ¡Hola! ¿Cuántas fueron entonces? No Dijo que sí Voy a mostrarles que nuestra Yuri Está haciendo buñuelos 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 O sea Hechos a mano Sí Si no se pega Es que no se pega ¿Qué te parece, Niki? Muy bien O sea ¡Gracias! Amigas, vean lo que mi amiga Yuri hace Ahorita vamos a salir en el sol Porque está increíble esto Ella los vende, por si están interesadas Cualquier color, cualquier modelo de Converse Y Converse es el número uno en zapato Sí, señor ¡Oh, Dios mío! Dios mío, vean esto, amigas ¡Ve esto, mamá! ¡Ah, ya se fue el sol! Vete, mamá, lo metiste No, no lo alcanzaste a ver Yo pago ¡Ay, yo pago! Amigas, vean los macarrones que Kenia hace ¡Oh, Dios mío! Están deliciosos Y ya Nicole está haciendo aquí business ¿Vas a comer? ¿Vas a ser pedido? Ok, muy bien Sí Casey Casey Ven, ven, ven Casey Ven, Casey Tú ya estás mocoto Tú ya estás viejita Que mamá, mamacita Casey Ven, ven gordita, hermosa Venga, mi técnico Campo Oya Quedan los videos ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien picado así! ¿Y luego? Sí, ya. Los fríos son bastante aceite. ¡Oh! Ahí lo que lo que vas con ese mismo aceite le pones los dos. ¡Oh! Amigas, vean lo que le hicieron a ese carro. Le hicieron hoyos y le rasparon. ¡Qué fea gente! Pasaron correo y no estuvo la chava esa. ¡Ay, bendito Dios que no está! A lo mejor la mandaron a otro lado. Qué bueno que fuera así, pero no creo. Me agarró una alergia tremenda, tremenda, tremenda. Mi amiga me dio una pastilla que es la de claritín y no me ha dado sueño. Entonces, ¡Ay! Ojalá que ya se me quite porque se siente re feo. ¿Dónde está? Corre y corre la nariz. Y ya son las 4.15. Tengo que llegar a meter todos los... todos los muebles de afuera porque si no van a volar. Ya está poniendo más... Está el solecito. Pero ya está poniendo más cargado el cielo. Y dicen que si viene categoría 4. Ojalá que se desvíe. Amigas, fíjense que ya está el aire bien potente y me está mueve y mueve a mi pobre planta. Palmera. Entonces, le voy a poner un palo de estos. Que este es de fierro. Pero no sé si yo pueda. Porque está re fea. Vean. Vean esto. Se mueve para todos lados la pobre. Y si se viene el huracán feo... Ya valió. Amigas, estas alergias no se me quitaron ni con la pastillita. Estaba tratando de poner el... Para asegurar mi palmerita porque ya está volando bien feo. Y eso que apenas... O sea, ni comienza. Pero el aire ya está fuertecito. Y... Llegó mi esposo. Ya lo está haciendo él. Y nuestro vecino lo está ayudando bien amable. El que le gusta su chip. Entonces, voy a meter todo lo que... Lo que está ahí afuera. Y vean mis ojos. Ya las pastillas andan volando. Y... ¡Mi cara! En lo que hace eso mi esposo voy a... A ver qué hago acá. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh no, esa no es la nube que vi. Estaban bien pesadas. Diosito quiera que no pase nada. Dejen irme del otro lado para que vean ese Oliver. No se ve. No se ve. No se ve. No. 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 No se ve. No se ve. No se ve. No, no. Vean cómo tuvieron que hacerlo. El vecino de enfrente le ayudó. Vean cómo quedó. Pero igual se sigue tambaleando. Deja el sapito en paz. No seas encajoso. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Vean qué bonitas. Vean qué bonitas para escribir. Para escribir. Bueno, escribirles algo y vean los sobres. Súper bonitos. Y mi amiga Consuelo. ¿Dónde están? Mis blusas. No sé dónde dejé las blusas. Bueno, al ratito se las enseño. Las no se fijen en pequeñeces. Mis ojos están hinchadísimos de las fregadas alergias. Hasta me tuve que ya despintar porque si no, no doy una. Ya el maquillaje se me estaba metiendo horrible. Pero me tomé otra pastilla. Y mi amiga me dijo que cada 24 horas o cada 12 horas. Pero ella me la tomé ahorita porque ya no aguantaba. Ya. Ya no podía, amigas. Pero prendí la cámara rapidito para decirles que me emocionaba mi corazón. Que mis años me acaban de hablar para preguntarme. Y muchas personas me han estado preguntando cómo es que estamos. Lo del huracán. Que se preocupan. Y yo siento en un momento que se preocupen. No que se preocupen, pero siento que... Ustedes me entienden. Entonces me habla y me dice que cómo estamos por lo del huracán. Que porque Kevin se dio cuenta y que dijo... No le vas a hablar a mi tía Kenia. Oh my God, amigas. Yo sé que esto a lo mejor no se tiene que decir. Pero es que yo siento tan bonita en mi corazón. Que no le encuentro nada de malo, pues. Y eso sí se los presumo. Eso sí se los presumo mucho, mucho, mucho. Porque como un niño como él que no tiene que preocuparse por... Sí, por mí. O sea, lo hacen. Y eso es lo que vale la pena. O sea... Sentí muy bonito. La verdad que sí sentí bien bonito. Y le hablé ayer... ¿Cuándo fue? Ayer hicieron o trataron... Ayer o antier. ¿Qué día es hoy? Pues no me acuerdo. Pero ayer o antier trataron de hacer delivery de... De los juegos de las nenas. De los columpios. Pero no estaban y tenían que firmar. Entonces estaba tratando de hablarles para ver. Porque en Amazon me dan el número. Y no me contestaban. Entonces cuando venía ya de regreso. Me hablaron. Y me dijeron que iban a ir el viernes. Ahí ya me dijeron la hora. Y le dije a mi Isabel. Tienes que estar ahí para que firmen. Porque si no, no lo dejan. Y ya el viernes tienen los juegos. También eso me emociona mucho, mucho, mucho. Y todo me emociona. Amigas, véanme los ojos. Oh my God. Yo creo que... Sí, sí ya me había agarrado anteriormente. Así de feo, pero... Pero siento que ahorita no de plano mucho. O sea, parece que lloré. Que lloré a mar... Mar abierto. Y no, no lloré. Nada más es las alergias. Y pues, sí. Déjenme ir a editar un video. Porque si no, siento que no hice nada productivo. Aunque ahora edité tres videos. Tres videos. Sí, hice algo productivo. Porque me levanté a las seis de la mañana a hacerlo. Porque tengo obligaciones. Y ya tomé algunos pediditos. Y pues... Pues sí, amigas. Así que... Y hacer esto. I look at you. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. It's killing me to see you with someone else.